Ahora, ¿por qué esto es producto de que vamos a los antecedentes? ¿Se mantiene la vieja disputa cuando Manuí fue gobernador? ¿Es un poco la posición asumida por el PPT la de confrontación con el titular de la gobernación? ¿Cómo eres tú? El reconcomio de quienes no aceptan la derrota que le propiciamos con el voto mayoritario de nuestro pueblo en 2008. Nosotros derrotamos una mafia política corrupta, concretamente el cogollo manuicero, que no estamos señalando al Partido Patria para Todos. Si alguien se siente integrante del cogollo manuicero, esa es su postura. El cuestionamiento sistemático que hemos presentado desde el gobierno del poder popular guariqueño, con pruebas, es la corrupción por parte del cogollo manuicero. La demostración más contundente de que decimos la verdad es que el señor Eduardo Manuí está prófugo de la justicia, vive como un rey allá en Costa Rica. El mismo confesó que tiene registradas 10 empresas en Costa Rica. El pueblo del guarico sabe cómo es posible, con un sueldo de gobernador, registrar 10 empresas en Costa Rica, eso es imposible. Eso ya es un elemento indicador contundente de que hubo corrupción en el gobierno del cogollo manuicero. Si alguien de un partido político se siente parte del cogollo manuicero, esa es su apreciación. Claro, gobernador, le iba a consultar también porque veía a través de algunos reportes y medios electrónicos, no recuerdo en este momento el nombre de los organismos que aparentemente usted había eliminado, porque estaban relacionados directamente con lo que fue la gestión del ex gobernador Manuic, de algunos organismos que más allá de haber estado durante su gestión, pues estaban cumpliendo una función y que usted independientemente de eso, pues habría acabado con ellos. No recuerdo el nombre y no sé si es así. Ustedes no cumplían ninguna función, eran simplemente aparatos burocráticos, fundaciones. Ajá, fundaciones. Aquí saben todos, particularmente ustedes que son periodistas, el truco que ponen en práctica de crear muchas fundaciones para aburrir los controles ejercidos por la Contraloría General de la República, fomentar corruptelas. Entonces allá nos encontramos con una infinidad de fundaciones, con duplicidad de funciones, y eso es, por supuesto, ineficiencia gerencial. Nosotros entonces sinceramos la situación y definimos, hay una que otra fundación con funciones específicas. ¿Pero quién le asignaba el presupuesto a esas fundaciones? El gobierno del Poder Popular Huariqueño, por supuesto. ¿Tenían los recursos, no venían del gobierno central en la distribución del situado? No, en absoluto. Son presupuestos del gobierno del Poder Popular Huariqueño. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, una fundación que se ocupa de la vialidad, pero a la vez tenemos una Secretaría de Infraestructura y dos fundaciones más que también se ocupaban de la vialidad? O sea, simplemente absurdo. Eso responde a un criterio de fomentar mecanismos de corrupción. Y por eso nosotros sinceramos la estructura administrativa del gobierno y ahora tenemos un número de dependencias ágiles en su desempeño para darle resultados eficientes al pueblo. Ahora, la crítica, William, del PPT, que es sostenida y consistente de parte de ellos, es la versión que ofrecen del manejo de la gobernación del Estado Huariqueño. Cuestionan que no ha habido eficiencia, que no ha habido capacidad para manejar la situación interna. Vamos a los resultados. Nunca como ahora ha habido tanta asistencia a nuestro pueblo. Esto en contexto que intentan ocultar los voceros del Cogoyo Manuicero, y es que el presupuesto del gobierno de Huilán Lara es 53% menos que el presupuesto del Cogoyo Manuicero. Esto significa, por ejemplo, en 2008, por cada 100 bolívares que recibe el gobierno del Cogoyo Manuicero, el nuestro recibe 47, a raíz, se sabe, del descenso de los precios del petróleo, que es el ingreso fundamental para nutrir el presupuesto de la gobernación en Venezuela. Bueno, es que le pasaron a todas las gobernaciones. Perfecto. Pero es que además el Cogoyo Manuicero tenía otros ingresos. El Cogoyo Manuicero cobraban peaje al pueblo. Allá en Huarico cobraban peaje en las carreteras. Peaje en las carreteras. Ah, peaje en las carreteras. Yo pensé que era un martillo. Inconstitucionalmente, porque la Constitución establece para cobrar peaje de haber vía alterna. Y no había vía alterna. Luego fue el presidente de la República, en el año 2008, y prohibió el funcionamiento de los peajes en Huarico. Es decir, el gobierno regional actual no cobra peaje. Eso también tiene que valorarse. Los reales de los peajes tenían que destinarse por ahí a las carreteras. Nos entregaron las carreteras completamente abandonadas, destartaladas. ¿Y dónde está la voz de este diputado que dice representar al Huarico? Aunque no es de Huarico. Nunca, jamás levantó la voz para exigir que los reales de los peajes se inviteran en las carreteras. La hipótesis nuestra, esos reales están en Costa Rica. Ahora, ¿dónde está el resto, para irnos ya a la pausa, el resto del Cogoyo Manuicero, como tú dices, ¿dónde está? Los que se sienten miembros del Cogoyo Manuicero, y lo asumen, allí están. Yo señalo concretamente al Cogoyo Manuicero. Fíjate, por ejemplo, dos helicópteros había allá. Y los usaban para fines personales. Este diputado recorría el país en una avioneta del gobierno del Poder Popular Huarqueño. Tenemos los registros. Esos helicópteros hoy día se usan como aerambulancia, exclusivamente como aerambulancia para el pueblo.